Primero hay que poner en contexto, vamos partiendo que en la administración 2015-2018 se toma la decisión de concesionar este rastro, lo mencionábamos y lo hemos seguido mencionando, pareciera que el corte de las administraciones públicas tiene que ser siempre en favor de los particulares, y ayer lo mencionaba en la sesión de Cabildo, es lamentable que 14 personas que tenemos un privilegio de estar sentados en una silla del Cabildo y que lastimosamente pareciera que tenemos que defender siempre a los particulares por encima del interés público, y bueno, eso siempre lo vamos a estar señalando, la verdad es que es lamentable, y sí, efectivamente, el concesionario en esa administración le concesionan para operar este rastro de tipo inspección federal, a partir de ahí, ese contrato que lo mencionábamos, pues pareciera, le dan la oportunidad al particular de decidir si son 7 años o son 15, oye, pues, pon un tiempo determinado, específico, no, no da la opción de que cuando tú gustes, regresa, no, no, eso es lamentable, y lo hemos venido señalando. A partir de ahí, nosotros, el día 18 de marzo, perdón, el 18 de abril, notifican al ayuntamiento, nos damos cuenta, cuando menos nosotros como regidores de oposición, dos meses posterior a que le notifican al ayuntamiento, con qué intenciones, no sé, porque pues no hay nada de fondo, pues, para haberlo tardado, y que cuando menos tu servidor que encabeza o que preside esa comisión de rastro municipal, pues, lamentablemente, nos dimos cuenta hasta dos meses posterior a ello. Hoy es una realidad, el día de ayer ya se le entrega de manera formal al ayuntamiento este rastro, y bueno, lo más preocupante para muchos carniceros que he estado platicando con ellos, desde luego he estado en mesas de trabajo, pues, les preocupaba mucho qué va a suceder, porque hoy en día tampoco va a estar operando. Bueno, precisamente, Rafa, que tú estuviste, por ejemplo, el día de ayer en la sesión de Cabildo, una de las preguntas era eso, y tenemos que garantizar un servicio, uno de los requisitos para ser municipio, pues, es dar el servicio de rastro, y eso no es un tema ni siquiera municipal o estatal, está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, que te habla de la autonomía del municipio, y bueno, pues, esa parte era precisamente preguntarle qué iba a suceder, porque es cierto, la gente está inquieta, los carniceros están inquietos, y lamentable, sí, que se haya perdido el, o que se vaya a cancelar, no perdido, que se vaya a cancelar el TIF, porque eso sí garantiza, por encima de todo, la salud de todas y todos los arendenses. Coco, yo te preguntaría un par de cosas, ¿no? Primero, hay que decir que la administración que hace esta concesión fue la de Salvador López, y no mal recuerdo por las fechas en que la mencionas, y en qué condición, en qué se beneficia el Ayuntamiento de Arandez, porque ayer hablaban en la sesión, que también tuve la oportunidad de verla completita, de que, pues, lo que proporcionaban mensualmente no representaba ni siquiera una renta digna de un puro local, ¿no?, o de una bodega, ¿no? A eso había que agregarle, pues, el tema de que nosotros, me refiero al municipio, a Arandez como localidad, entrega un rastro equipado, si quieres no al 100%, pero sí equipado, y con instalaciones. Entonces, ¿cuánto realmente le aportaba Grupo Mirasol, que es también quien estaba a cargo de este rastro, al gobierno municipal? Eran, por año eran 500 mil pesos lo que le estaban pagando por la concesión al Ayuntamiento, y algunos otros ajustes que se tenían que hacer en base a algunos servicios más que estaba otorgando el Ayuntamiento. Sí, efectivamente, es muy poco, pero también hay que ser realistas, ¿no? Hay un tema, sobre todo, el mantenimiento de un rastro TIF es complicadísimo. ¿Cuál es la situación? Y lo mencionaba también el día de ayer en la sesión de Cabildo. Es lamentable que se hagan políticas públicas sin ver hacia dónde vamos. Un rastro TIF, desde luego, garantiza que quienes tienen un producto en su mesa y el carnicero introduce carne a este tipo de rastros, pues tienes la certeza que estás comiendo tú un alimento de mucha calidad, ¿no? Lamentablemente no funciona. ¿Por qué razón, Rafa? ¿Por qué razón, Adrián? Tenemos rastros aquí muy cerca, que es Jesús María, San Ignacio, y lamentablemente, pues obviamente es muy costoso operar este tipo de rastros y desde luego no era ni siquiera redituable. ¿Por qué el Ayuntamiento? Creo yo, la verdad es que no desconozco cuál fue la situación por el cual concesionarlo, en aquel momento de haber dicho, bueno, pues me entrega 500 mil a mí el concesionario al Ayuntamiento y dejo de estar erogando los químicos y todo este tipo de cosas que se necesitaban para la limpieza, que no es una limpieza donde dices, ah, ocupo cloro, ocupo un jabón común. La verdad es que se ocupaba muchísimo químico para poder tener en condiciones este rastro que es muy vigilado por el gobierno federal y es donde yo creo que pudiera haberse dado ahí. Yo quisiera, pues en su momento salieran en turno quienes otorgaron la concesión, pues que aclaren el por qué, ¿no? Yo quiero imaginarme que es en ese sentido, pero sí, totalmente un contrato, siempre lo he dicho, siempre lo he señalado, pero no nada más de esa administración, de todas y de todos los colores, pareciera que van y defienden al particular por encima del interés público. Sí, y justo ya lo adelantabas, Coco, ¿por qué estamos platicando con Coco esta mañana? Bueno, porque tú tienes la comisión de rastro precisamente entre tus comisiones como regidor. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema, Coco? Ayer yo escuchaba que para empezar, bueno, se va a suspender la certificación tipo TIF precisamente por los altos costos. Decía la alcaldesa también, lo dijo en esta sesión, que sin embargo el servicio se iba a seguir prestando a los tablajeros o a la gente de las carniceras de nuestro municipio. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo va a operar? Que esa es la pregunta también. ¿Quién va a quedar al frente? ¿De qué manera la plantilla de trabajadores? ¿Qué va a pasar también con ellos? ¿Ya estuvo algún acercamiento? El equipo que no sé si ya es obsoleto en algunos casos, el que se compró en su momento, que era uno de los compromisos de la empresa del Grupo Girasol. ¿Qué nos puedes adelantar de estos temas? Sí, efectivamente lo mencionaba. El jueves pasado tuvimos la última comisión del rastro de gobernación y de salud en estas tres que trabajamos colegiados para la entrega-recepción y cómo se iba a operar. Desde luego que preocupaban y que preocupa muchísimo con un equipo de trabajo, pues estábamos viendo el tema de la contratación, que serían prácticamente 15 personas quienes podrían operar este rastro. Efectivamente, como tú lo mencionas, Rafa, pues se va a cancelar la certificación, que es uno de los dictámenes. Hay que dar aviso a COFEPRIS para decirle que va a operar el rastro, ya no con la certificación, pero hay que darle aviso, hay que dar aviso a la ganadera del Estado para el PSG, otro de los documentos que se necesitan. Y bueno, pues es un tema complicado. Desde luego preocupa a muchos carniceros. Desde luego unos me decían o me comentaban con las pláticas que tuvimos y en las charlas, pareciera que se castigan al que hace bien las cosas. Hoy tienen esa preocupación, dicen nosotros nos interesa. Incluso hay una propuesta de un grupo de carniceros, de ellos retomar el tema y hay personas que dicen a mí no me conviene que se quite la certificación porque yo vendo carne a restaurantes en Guadalajara, cortes y demás y hay gente que pide ni siquiera que se quite la certificación. Le dije, es complicado, pero yo creo que Rafa, Adrián, no podemos escatimar en la salud de los carandenses. Entonces tenemos, y lo mencionábamos ayer en la sesión de Cabildo, que fue intenso sobre todo en este tema, tenemos que nosotros como regidores legislar y adecuar nuestros reglamentos para poder generar que la gente tenga la confianza y la plena certeza de que tiene un producto en su casa que está sano, que no viene de un animal que primero, pues que no vaya enfermo y dos, con una certificación que incluso le dan al ganadero para poder ingresar un ganado limpio a este rastro tipo. Coco, hoy se está o no se está matando en este rastro y si no, ¿hasta cuándo estiman ustedes que el gobierno municipal podría empezar propiamente a operar este rastro? Yo, ahora no, hoy no se está dando el servicio, te digo, hay que mandar estos oficios como te menciono Rafa, Adrián, y la gente que nos está viendo a Cofepris para poderlo operar sin la, sin la, sin la certificación, hay que hacer la, hay que hacer la cancelación, no se puede suspender porque a la hora de suspender te dice, ok, suspendes y te sello, ¿qué sucede Rafa, Adrián? Cuando hay una cancelación, este, ya queda libre de la certificación y dicen, bueno, tú ya lo vas a operar de manera particular, si hay una suspensión, te dicen, espérame, entonces hay una suspensión, sello todos los aparatos, todas las herramientas, todas las sierras, todo, todo el producto está sellado como cuando se hace una, una clausura, ¿no? O sea, se hace prácticamente así, cada aparato lo va sellando la inspección, pues, en esta, en esta parte que se nacica y, bueno, pues, es un tema complicado, pero sí hay que mandar estos tres oficios, espero que este fin de semana ya podamos, este, tener, cuando menos los oficios presentados y si no, pues, he de estar ahí dando nuevamente la batalla en este tipo de cosas, pareciera, te digo, me mandaron a mí a esta comisión porque no querían que COCA apareciera absolutamente en nada y bueno, hoy en un tema tal trascendental para el municipio y sobre todo para los carniceros y para el consumo humano de esta carne que es un tema de salud pública que lo mencionaba el día de ayer. Coco, me queda claro que tu tema es meramente legislativo y eso hay que ser muy puntual, no es operativo, o sea, tú no vas a tomar las decisiones, la verdad es que las toma en este caso la presidenta y hay que ser muy puntuales en eso, pero ¿cuándo estiman ustedes, tú que has estado en las reuniones, que el rastro pueda operar y con qué empleados? Porque quiero pensar que Grupo Mirasol liquidaría a todos los empleados y se quedaría, dejarían, digamos, el rastro sin pendientes de tipo administrativo. Sí, ese es uno de los requisitos que estaba en el contrato de concesión, que tendrían que entregarle al ayuntamiento con, sin la plantilla laboral, toda prácticamente su plantilla laboral liquidada o algunos, sé que los han cambiado a algunos otros puntos de trabajo que tiene la empresa, pero sí, el ayuntamiento no tiene ningún empleado más ahora, se tendría que hacer una contratación y espero que esté operando de ocho, yo que este fin de semana y esperemos que ya la siguiente semana se regularice el sacrificio y si no vamos a tener que, pues digo, cuando menos lo que está en nuestras manos, pues estar solicitando información, hay un tema de preocupación serio de la gente que ingresa animales a este rastro y desde luego les preocupa muchísimo, entonces, yo espero que debe ser más tardar la próxima semana y si no, pues estar así como cuchillito, Pablo, mira, Rafa, Adrián, una de las cosas importantes, efectivamente, mi tema no es ejecutivo, que es una de las cosas que me preocupa muchísimo y que lastima muchísimo a la gente, pero si no, pues cuando menos que nos digan que nos den los oficios, yo los llevo a donde tengamos que hacerlo porque si hay una preocupación real por la gente que ingresa y que sacrifica animales en este rastro. Bueno, pues habrá que esperar los tiempos, ojalá no se retarde mucho el asunto porque de lo contrario, pues el tablajero tiene que llevar a sacrificar animales a otros municipios, lo que genera mayores costos, mayores tiempos. Me dices, por último, digo, aunque ya quedó claro que ayer lo dijo la alcaldesa, iba a retomar el funcionamiento del ayuntamiento, pero de manera concreta y rápida para no abusar de tu tiempo, Coco, ¿había algún grupo interesante que pudiera seguirse operando con incluso la certificación Tipotif de este rastro? Hay una persona que me buscó prácticamente a quemarropa el día de ayer, me dice, oye, estoy preocupado por la certificación, él se dedica al tema de sus carcerías son más tema de cortes, venda restaurantes a Guadalajara, algunos colegios, entonces decía, me preocupa muchísimo el no tener la certificación porque no sé si mis clientes me dejen de comprar mi carne y es un arandense desde luego, entonces le dije, busquemos una alternativa donde hagamos algunos carniceros, nos juntemos a quien les interese y una vez ya estando seguir con la certificación ya una vez teniéndola y que se encarguen o ver de qué manera en una parte donde el municipio como estos empresarios desde luego carniceros pues organizados podemos sacar adelante y nosotros como regidores lo mencionaba el día de ayer Rafa Adrián pues vamos trabajando para que desde las licencias que se otorguen a las carnicerías pues sean a través de que tú como carnicero pues estés ingresando tu ganado para garantizarle a todas y todos los arandenses que la carne que se están comiendo pues está sana, ¿no? esa es la parte, tenemos que hacer un trabajo desafortunadamente en materia de rastro y en materia de salud pública en el consumo de la carne pues no hemos legislado absolutamente nada porque tenemos siete años en el limbo con esta concesión y el otro tema rapidísimo Coco es que tienen que legislar justamente lo que vas a decir, ¿no? lo que decían ayer en la sesión pues que los carniceros estén obligados a matar sus animales en arandas para garantizar el producto que llega tanto a las carnicerías como a las taquerías y como a los hogares arandeses entonces tenemos siete años de retraso en este tema Coco hay que reconocerlo así, ¿no? Sí, efectivamente no se ha legislado absolutamente nada es más de hecho en esta en esta administración hay que decirlo cuando me otorgan a mí la comisión pues era efectivamente para decir bueno, pues que no tenga chamba, ¿no? La ventaja pues es que hemos sido muy curiosos que hemos puesto el dedo en la llaga en otros temas importantes y trascendentales en el municipio pero realmente sí tenemos un gran compromiso y no solamente la comisión de rastro que lo que me preocupa hoy en día o que me compete a mí es que opere el tema de si es la carne en las carnicerías vienen a través de un rastro tipo o no pues eso le compete al regidor de salud que tenemos que garantizarle el consumo a los ciudadanos que sea carne que venga de un rastro tip el tema es que urge mandar la cancelación y luego si los empresarios se ponen de acuerdo junto con el ayuntamiento pues hay que volver a solicitar esta certificación ¿no? Entonces es algo complejo pero yo que se puede sacar adelante Rafa Adrián y sobre todo la gente que nos está escuchando pues que sepan que hemos de estar ahí con el dedo en la llaga para poder resolver el tema de la introducción del ganado y el sacrificio para el consumo de todas las ilusarandenses hay que recordar que se viene un tiempo de de consumo ¿no? o sea un alza en el consumo por el tema de se viene desde la Virgen de Guadalupe se vienen las posadas que están tradicionales también el pozol y demás entonces hay un alza en el consumo entonces eso también le preocupa a la gente que se dedica a la carne ¿no? ¿Cómo tema este asunto del rastro que habremos de darle seguimiento muy puntual para saber cuál va a ser el final destino de este asunto y nos pudiéramos quedar hablando de toda la situación que envuelve por decir algo también pues cuántas denuncias no se tuvo Adrián Coco seguramente estuviste enterado de que algunos residuos corrían ahí y que aparentemente salían de este rastro por un río que pasa ahí por la zona ¿te acuerdas Adrián? que tenemos varios reportes donde el agua pues estaba turbia digo no, no, no si le buscas el tema del rastro hay mucho que ver ¿no? temas de contaminación ahora hablando de la legislación este tema del contrato decía el leonino ayer en fin Coco gracias por platicar con nosotros sobre este asunto gracias Gracias.